En los últimos años, la Cámara Nacional del Autotransporte, Pasaje y Turismo, Canapat, ha interpuesto 2.000 denuncias por secuestro y hechos vandálicos contra autobuses. Ninguna ha procedido, denunció el dirigente estatal del organismo empresarial, Arcadio Méndez Hurtado. Pues en unos 15 años. Algunas no se han presentado como tales, porque para qué las presenta si no hace nada. En lo que va del 2014 suman ya 30 denuncias penales presentadas, principalmente por hechos relacionados con normalistas, informó. Cuando menos 30 que fueron los carros que estuvieron detenidos en Tiripetivo hace un mes y medio. El líder de Canapat y presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán dijo que en estos años no han detenido a los responsables de los hechos vandálicos. No, no, nunca hemos tenido ninguna. En todos los años jamás en la vida hemos tenido un solo detenido por los hechos que les han cometido a las unidades. Comentó que principalmente son grupos sociales y estudiantes quienes han retenido unidades del transporte público de pasajeros. Estudiantes comunitarios, los de Capacuaro, los de Cherán, cuando quieren venir a manifestarse o hacer algo, toman un autobús que va pasando, vienen, se manifiestan, se regresan, pasan enfrente de la policía y no hay nadie que los detenga. Precisó que las 15 empresas de autotransporte que circulan por el Estado han levantado sus denuncias por robo, aunque estas no están funcionando pues no se ejerce la ley. Nosotros les presentamos por robo, el otro día platicábamos con el procurador que nos dijera cuál es la palabra correcta que tenemos que usar al presentar una denuncia, porque por robo, a la hora que los detienen, no está funcionando. Finalmente dijo, estas acciones en contra de las unidades no han representado una disminución de usuarios, que al final de cuentas son los menos perjudicados. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.